Muy buenos días amigos de Facebook, aquí su servidor Jerry Avila de la compañía de bienes raíces All Nations Realty. Primeramente, pues deseándoles un feliz año nuevo y un próspero a 2016. Y aquí pues nomás dándole un resumen del mercado de bienes raíces, de qué es lo que pasó en el 2015, miramos que las propiedades subieron. So, todas las personas que pudieron comprar al comenzar el año del 2015, pues ahorita están muy contentas porque han realizado incrementos en el valor de sus propiedades y ahorita están muy contentos. Pero, ¿qué crees? El 2016 vamos a mirar algo sin mirar. So, no esperes a mirar a que tus amigos, tus familiares y todos los demás estén comprando y tú esperando a que se caiga el mercado otra vez y después tratar de comprar. Porque la realidad no, los intereses están tan bajos que es un tiempo histórico. Estamos viviendo y mirando un tiempo histórico en los intereses que están súper, súper bajos. Y es tiempo que tú tomes ventaja de eso. En el 2016 tú sí puedes realizar lo mismo. Hay un préstamo específicamente designado para ti. Lo único hay que mirar tu caso para ver cómo podemos ayudarte a ti. Y si no puedes ahorita, pues llegar al punto donde te podemos preparar para que podamos ponerte en posición de que sí puedas comprar tu hogar, tu casa. El lugar que tú vas a poder estar ahí tranquilo, gozando con tu familia, haciendo los cumpleaños, pasando tiempos, creando lo que son memorias para tu familia. So, aquí estoy para cualquier cosa que necesites en este ramo de bienes raíces. Entonces, pueden marcarme a cualquier momento, a cualquier hora, pero igual, si no te contesto, pues déjame un mensaje y yo te regreso a la llamada. Mi celular es el área 909-908-9474. 908-9474. Tu servidor, Jerry Avila, a tus órdenes.